A un mirador me fui a quemar Mientras el sol decía adiós No quiero bajar de este lugar No, no, no No quiero comer No quiero amar Los vientos que viajan Me llevan pa'rriba Las sombras que veo Se iluminarán Y fue los vientos que viajan Me llevan pa'rriba Las sombras que veo Se van, se van, se van Y fue Y fue Amigos y perros y gatos van atrás Nos siguen de lejos Nos siguen de lejos Pa' amenizar Los vientos que viajan Me llevan pa'rriba Las sombras que veo Se iluminarán Y fue los vientos que viajan Me llevan Me llevan pa'rriba Las sombras que veo Se van, se van, se van Se van Las sombras que viajan La escena Las sombras que viajan Las sombras Las sombras